Ajolote, feliz percibes la vida al conocer sus virtudes, conserva fiel inquietudes, el universo no olvida. Buenas obras convivida, suprema viva ajolote, regenera puro flote, multiplicar existencia con florida preferencia. Fluyendo sin sopilote, enriquecer el ambiente, nuestra tarea compartida, Dios fuego no pervertida. Siente luz profundamente, vida sutil permanente. Axolot, nuestro emblema, conservar escribir poema. La tierra sana germine, ancestral no contamine. Axolot, grandiosa gema.